Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 632 de No Puede Ser. Esto no es un programa, un programa es lo que tiene la lavadora, esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de siete a ocho de la tarde y que tiene tres objetivos para mí dignísimos, primero aprender, el segundo pasar un buen rato y el tercero conocer a gente interesante, así que yo creo que lo vamos a cumplir seguro. Yo soy Julio Muñoz Rancio, el burro delante para que no se espante, Rocío Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, hoy menos contenta que ayer. No me digas. Sí, porque ayer estábamos hablando que estaba yo a dieta y que estaba perdiendo y ayer me tomé tres torrijas. Y ya empató otra vez. Claro, de la torrijada. Es que vieron a vernos y entonces... Buenas tardes, perdón que me meto. Luis Márquez, ¿qué tal? Pues nada, el tema de la torrija me tiene, me hizo aliviantado. Es que claro, a partir de la primera ya da igual. O sea, te puedes tomar veintiocho que te siente igual de mal que si te tomas una. Claro, yo pensé ayer, digo bueno, total, si voy a cenar fruta, que me ha dado una que dos. Y le echaste un plátano a la torrija, ¿no? Qué buena, por Dios. Sí, sí, sí. Bueno, que ayer hablamos con la gente de la torrijada, que es un proyecto que ha roto la estacionalidad de la torrija, ahora venden torrijas todo el año, los cabritos, en fin. Ellos la venden y nosotros la comemos, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, pero sí estoy contenta porque vienen, vamos a hablar de muchas cosas, vienen muchos amigos y entre ellos ya están sentados Rafa Albarcha, bienvenido, ¿cómo estás Rafa? Hola, tío, encantado. Javier Parrilla, que es pintor y Patricia Rodríguez, que es de trianidad, de la obra social de la mandada de Triana, que juntos se han juntado y no te puedo hacer una idea de lo que, bueno, ellos y más gente, más artistas, pero no te puedo hacer una idea de la que han liado y van a hablarnos ahora de muchos proyectos y de muchas cosas. Pues sí, la exposición Pintores de Sevilla, que es un verdadero espectáculo que se estrenó hace muy poquito y donde hay un montón de grandes pintores de todas las épocas que han ido cediendo obra para que se haga una subasta y en la que, bueno, que se recaude irá para Trinidad, para todas las cosas maravillosas que hacen Patricia y su gente. Bueno, ahora después entraremos en detalles. Luis Márquez, ¿cómo estás tú? Pues yo muy bien. ¿Y bien con lo de la Rafa, Javier y Patricia? Vamos a hablar también con Eduardo da Costa, que es el coordinador del Moments Festival, que ya hemos hablado de él aquí alguna vez, y es un festival en el que, bueno, hay varias disciplinas ahí en conexión, street art, fotografía también, cine, música, moda, diseño, de todo un poquito. Y llega a Sevilla, si no me equivoco, en octubre, el día 13, concretamente. Así que Eduardo nos va a dar todos los pormenores. Gran palabra, pormenores, ¿no? Sí, no hay pormenores, pero está guay. Pormenores, macro, por ejemplo, ¿no? Venga, claro, sí, pormenores. ¿Y cómo rematamos? Bueno, viene también María Donoso con esa sección, ¿por qué no te callas? En la que cada día reivindica la biografía de alguna mujer silenciada por la historia, porque ya sabéis que los chicos siempre hemos contado las cosas un poco de nuestra manera, obviando cuando había mujeres excepcionales que hacían cosas excepcionales. Y bueno, pues ahí María siempre nos habla de alguna mujer para un poco corregir esa tendencia que, la verdad, que aún a día de hoy sigue ocurriendo. Y ya sabéis que hay muchas mujeres que, desgraciadamente, pues tienen menos relevancia haciendo cosas que los hombres. Bueno, en cualquier caso, nos puedes seguir en redes sociales, arroba radio, no puede ser, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, un montón de sitios, Spotify, por supuesto. Y si eres oyente habitual, sabes más o menos que empezamos poniendo a prueba la memoria colectiva. Así que estáis Borja Troya, vamos a hacer una cancela, ¿vale? Ey, más años que una cancela. Estoy muy decepcionado contigo, ¿eh? ¿Otra vez? Hacía tiempo. Has abandonado el cajón de una manera, ¿eh? A mí me gusta más el cajón. A ver si os gusta más. No, no, a mí me gustan las dos, ¿eh? Pero me gusta alternar. Bueno, a mí me gustan las dos también, pero yo soy... Has abandonado, te has tirado al mundo de la cancela de una manera, te has abrazado... Te encanta, te encanta. ...a la cancela de una forma que no te estás dando cuenta, pero... O sea, nunca haces cajón ya, ¿eh? ¿Quieres que hagamos un cajón de...? No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, o no, cajón. Que no, para la semana que viene. Mira, vamos a hacer una cosa. Como Rafa, Javier y Patricia son tres que ellos decían, mira, hay dos opciones. Una es el cajón, donde yo digo dos personas y me tenéis que decir quién nació antes. ¿Quién tiene más años que una cancela? Esa es la primera. Y después está el cajón, que digo una persona y me tenéis que decir si pensáis que está viva o no. Si está ya metido en un cajón o todavía no ha entrado en cajón. Entonces, Rafa, ¿tú cuál quieres? Yo a cancela. Te mancha menos las manos, te mancha menos las manos, ¿eh? Un voto, Patricia. Cajón. ¿Cómo bajaste? Uy, deciden, Javier. ¿Votos excesivos, Javier? Cancela. Cancela. Lo siento, Luis, tío. Más años que una cancela. Mañana será otro día. Yo lo he intentado, yo lo he intentado. Mañana hago un cajón, venga, vale. Bueno, yo os digo, dos personas que están en el imaginario común y me tenéis que decir quién pensáis que nació antes, pero después de que os dé unos datos basura que no les para nada. Que de paso, siete, ocho minutitos de radio aquí. Sí, al final, bueno, pagan un poco a burto, pues claro. Hoy os interrogo sobre quién nació antes. Siempre meto un personaje andaluz. Hoy no lo he metido porque es que, no sé, esta me ha llamado mucha atención. Entre dos presidentes de los Estados Unidos, quién nació antes, entre Clinton y Trump, que son dos épocas diferentes. Sí, pero Trump ya ha llegado mucho más tarde a la presidencia, claro. Claro, claro. Está ahí, ¿verdad? Son como dos multiversos que tú dices. Trump, Trump, entró como presidente en edad ya de jubilado. Pero que Clinton tampoco era un presidente joven, ¿eh? Bueno, os digo primero, por ejemplo. Se creía más joven de lo que era, ¿eh? Cuidado eso. De hecho, más fogoso, sí. Bill Clinton fue el presidente. Todo el mundo ha pensado lo mismo y tú has dicho fogoso, ¿no? Se te ha venido a ti esa palabra como que era ahora la adecuada, claro. Sí, claro. Es como por menores, ¿no? Fogoso. William Jefferson Clinton, la verdad que tenía el nombre de presidente de los Estados Unidos de pequeño, ¿eh? Verdad. Fue el presidente de los Estados Unidos número 42. Nació en Hope, muy simbólico, significa esperanza. En Arkansas. Me gusta ver, Hope, ¿cuántos habitantes tiene? 10.000 habitantes. Esto es como el ronquillo de ellos, ¿no? Aproximadamente. Se empiezan a explicar algunas cosas, ¿no? Claro, claro. Hope, 10.000 habitantes. ¿En qué? Yo no he dicho nada, ¿eh? ¿En qué? Sí, en Arkansas. En Arkansas, además. Sí, sí, sí. Hope, Arkansas. Hay que pasar una infancia allí, ¿eh? Sí, en Ohio o en Arkansas. Siempre son estas cosas, siempre son esos dos estados, sí. Bueno, nació en verano, ¿eh? Un 19 de agosto. Eso que si no... Eso es Leo. Eso es Leo. Eso es calor, seguro, en Arkansas, ¿no? Hombre, en Arkansas. Tiene que hacer calor tela, ¿no? Sí, y en el despacho VAL también. Pero bueno. Ahí te ha puesto el aire. Nada, que como os digo, fue el presidente de los Estados Unidos número 42. Y creo, efectivamente... O sea, es que entre Clinton y Trump... El 20 de enero, un 20 de enero, cuando tomó posesión del cargo. Ah, Miguel, que era por el horóscopo. Entre Clinton y Trump había tres presidentes, entonces, ¿no? O sea, después de Clinton fue Bush, ¿no? O sea, sí. Luego Obama... Mira, os voy a dar una fecha de cada uno. Bueno, Bill Clinton fue presidente del 20 de enero del 93 al 20 de enero de 2001. Fue ocho años. Ah, no, tiene que haber más. Dos legislaturas. 2001. Bush, dos legislaturas. 2009. Y Obama también, ¿no? No, me sale la cuenta. Sí, es mi cosa. Claro, no puede ser. Tiene que haber alguno más. Bueno, esperad. Sí, os voy a decir... Bill Clinton es el 42. Espérate y te digo... Pues si es el 40 y... Bill... Donald Trump es el 45. O el padre fue al... Claro, tiene que haber otro más. 43 y el 44. No. Bush y Obama. Además que han ido cambiando de partido así al Fernando. Bueno, Donald Trump nació como Donald John Trump. Y es neoyorquino. También nació en... Bueno, 14 de junio es ya verano. Sí, pero Gémini. No, pero todavía no es verano. El 21 de junio entre los veranos. Pues casi, casi en verano. Empresario. Empresario, personalidad televisiva, político... Salió en solo en casa 2. Es verdad. Sí. Es uno de sus puntos fuertes. Probablemente ha reinventado la política de una manera... No sé, creo que mejor no. Pero sí es verdad que ha cambiado las reglas del juego. Y bueno, pues como político, como presidente, ha tenido muchas controversias. La del muro de México, la de un montón. La verdad que el hombre no se estuvo quieto. Y el asalto al Capitolio. Y que sepamos que todavía está en la carrera para volver a ser presidente de Estados Unidos. Y probablemente el primer ejemplo del cambio a la hora de gestionar una campaña política con la irrupción de las redes sociales, ¿no? Como se volcó todo ahí con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bueno, es un reflejo del mundo en que vivimos, ¿no? Pues sí. Pues nada, con estos datos tenéis que decirme quién pensáis que nació antes. Entre Bill Clinton y Donald Trump. Bueno, empezamos por Rafa Almarcha, por ejemplo. Venga. Rafa, ¿qué? Yo creo que... Quedó no al Trump. Bien, bien, bien. Ha dudado un poco, ¿eh? Yo creo que son casi, casi mellizos. Del mismo año. Bien, bien, bien. Pero ¿quién? Julio la tira mucho por ahí. El de junio, ¿no? El de julio. El de junio era Trump. Claro, era uno de junio y otro de agosto. Era Trump, sí, correcto. Esa es muy buena, ¿eh? Esa está muy bien tirada. Muy bien. Luis, ¿tú qué? Me fascina cómo razonáis esto, que es una estupidez y le da ilógica a vuestro mecanismo. Sí, sí. Porque yo hubiera hecho Trump. ¿Javier ha contestado? No. No, perdón, Javier, perdón. Yo digo Clinton. Yo digo Clinton. Javier dice que Clinton. No, es que yo creo que la pregunta es un poco Trump. Un poco Trump. Un poco Trump. ¿Quién nace en junio? Trump. Trump. Yo voy a decir que es mayor Trump, entonces. Sí, voy a hacer el mismo razonamiento que Patricia. Rocío. Yo creo que Trump también. ¿Pero con mucha diferencia? Un año. Dos meses. Sí, pero no dos meses, como dice Patricia. Yo digo un año. Un año y dos meses. Eso es. O sea, Trump entró en 2012, ¿no? Hemos dicho. Y Clinton en el 93, 20 años antes. Sí, pero empezó jovencito. Es que podían tener 20 años de diferencia. No. En el momento, digo. Claro. Podía empezar con 50 años y además en otros 70. Ah, no, cambio, cambio, cambio. Pues eso no vale, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, venga, cambio a Clinton. Claro, Clinton empezaría con 50. Yo no recuerdo más joven. 50 y 20 son 70. Pero que entró 20 años antes. O sea, que lo que estamos viendo es, pues eso, la diferencia de edad en el momento de entrar en la presidencia. Venga, te dejo, Clinton, venga. Venga, sí, déjame. Eduardo de Acosta, que está aquí ya en el estudio de Ñeñeca y Gabelondo. Trump. Trump mayor también. Y en la pecera, que levante la mano, ¿quién piensa que Trump es mayor? Esto lo habéis visto ya en internet. Pues han dicho que no ninguno, ¿eh? Todos a Clinton. Todos a... Todos que Bill Clinton es mayor que Trump. Es que por ahí gusta mucho Bill Clinton en esa pecera, ¿no? Ah, mira. Tengo entendido, ¿no? Lo que es una pecera. Sí, ya, ya, ya. Veo gestos, veo cosas. Vale, 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 vale. Bueno, pues nada, como siempre digo, lo puedes mirar en el móvil si eres un ansia viva. Insisto, me gusta mucho cuando me paráis por la calle para preguntarme, oye, ¿quién era mayor? Sí, lo puedes mirar tú. Lásticamente no puedes andar por la calle. Que tuve que dejar el programa, me tuve que meter con otra cosa. Y digo, míralo, que no hay problema. Que no me he inventado la fecha de Trump y de esto. Pero bueno, que al final del programa te lo digo y le metemos algún datito bonito a los dos personajes y así nos acompaña. Bueno, hemos puesto a prueba la memoria y ahora vamos a saber si estamos bien informados con las tres noticias que hay que conocer antes de que acabe este maravilloso miércoles que estamos compartiendo juntos. Así que vamos al parte. No puede ser el parte. Tres noticias que en el día de hoy están muy relacionadas. Y fíjate que el hecho de haber traído a Bill Clinton las relaciona todavía más y no lo sabíamos. Vamos con la primera, Borja. Detenido en Gibraltar. El juez Pito. Anda. Investigado por mostrar los genitales. Mira, claro. El juez Pito, ¿eh? Los genitales. Es que ya está todo dicho, ¿no? Tiene difícil defensa. O sea, un guionista lo haría peor, ¿no? O sea, esto es real. Es real. La Royal Gibraltar Police ha detenido a este señor. Magistrado forense, tío. Cadena perpetua. Forense, ¿no? Uno se me imagina un tío serio, ¿no? Que está por ahí formando el lío, ¿no? Charles Pito, ¿no? 62 años. Por supuesto delito de exhibicionismo al exponer sus genitales en público, ¿no? Según ha publicado la radiotelevisión pública gibraltareña, la GBC. La policía no quiere dar demasiados datos. Está en libertad bajo fianza. Y el arresto se produjo esta semana por un incidente que tuvo lugar unos días antes. Y ya te digo, la policía no ha querido dar más detalles y me parece bien, además. ¿Ah, por qué? No quiero saber nada más. Es suficiente, ¿no? Quiero que el titular se quede ahí enmarcado, ¿no? Vamos. Es un cuadro el titular, ¿eh? Nunca mejor dicho. Cuerpito investigado por enseñar los genitales. Ahí quedó. A mí, yo una vez un amigo me fue con todo un chiste que la primera frase era el oso polar que va por Triana. Le dije, déjalo porque no lo va a mejorar nunca. Y no sé cómo sigue ese chiste, pero creo que todo era empeorarlo. Claro, claro, claro. Es que, efectivamente, esto merece… A ver, también te digo que Gibraltar es como un pueblo grande, ¿no? Que ahí lo normal es que te cogieran, Juerpito. No hemos hablado, por cierto… No es en Moscú, ¿no? Que tú dices… Claro. Imagínate, ¿no? Médito de F, venga, a lo mejor no se entera. En Moscú cuesta más trabajo hacer lo que ha hecho este hombre. Por muchos motivos, además. Por el frío, por el frío. Por el frío y por más cosas. Pero no hemos hablado, por cierto, Julio, aunque nos lo hemos intercambiado, ¿no? En nuestros grupos y cosas de… Creo que no me meto en ningún jaleo, ¿no? Si hablo de la exmujer de Picardo. Sí. Primer ministro de Gibraltar. No sé si habéis visto… No. ¿No habéis visto el vídeo? No. La mujer ha enloquecido en las redes sociales y se ha grabado un montón de vídeos, bueno, diciendo barbaridades de su ex. Y que, bueno, que la… En fin. Que lo vea, ¿no? Que lo vea. Sí, que lo vea. Pero aparte del drama, ¿no? Lo gracioso que es siempre, ¿no? El acento de Gibraltar. Ah, sí. La mezcla de castellano y inglés. Llanita pura. Imagínate, ¿no? Galitano, inglés, todo mezclado. Y queda muy gracioso. Además, mosquea, ¿no? Que siempre da un puntito ahí. Invito a la audiencia a que lo busquen. Sí, sí. Porque da mucho juego. Como juego da, el segundo titular que trae mejor. Dos. Detenida una pareja por tener relaciones sexuales en el baño de un avión con destino Ibiza. Que le den el caso al juez Pito. El juez Pito, imagínate. Entonces, para mí el destino es atenuante. Que sea Ibiza, ¿no? Ibiza, sí. Para mí no. Para mí es causa. Para mí sí. Bueno, lo mismo, ¿no? Claro. Que le perdonamos, te quiero decir. Ah, vale, sí. Atenuante para ellos, digo. Sí, sí, sí. No, no es lo mismo de tener una pareja por tener relaciones sexuales en el baño de un avión con destino... A Toledo. Zaragoza. Ya, no. Toledo no hay aeropuerto, ¿no? Sí. Da igual, ¿no? Sí, es Ciudad Real, ¿no? El fantasma este, ¿cuál es? Castellón, ¿no? Castellón. Bueno, pues hay vídeo, no sé si lo habéis visto, pero está la gente... Hay vídeo, además, con expectación, porque se ve que todo el avión se da cuenta de que en el baño están pasando cosas. Es que le abre la puerta. Claro, pero imagínate la que estaría liando para que el hombre ya llegue a ese extremo de abrir la puerta y decir ahí lo lleva. Parece mal. Está todo el mundo pendiente con el móvil, como diciendo yo y yo, ¿qué va a abrir? 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 Graba, 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 que va a abrir. Se escucharía, imagínate. O sea, estaba el avión entero pendiente del asunto. No, fue una sorpresita. Es un vuelo de EasyJet que también... Otro atenuante. Otro atenuante. Es atenuante y además ayuda a que todo el mundo se entere de todo, ¿no? A que haya una caja de cerillos, ¿no? Y claro, el hombre, pues efectivamente, abre y se ve, ¿no? Sí, se ve y además el hombre cierra como enfadado, ¿sabes? Sí, pantalones en tobillo, ¿no? La clásica escena, ¿no? Sin dignidad ninguna. Y el tío sonríe, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hombre, claro. Pero cierra enfadado, ¿eh? Cierra, pero yo le noto una leve sonrisa también de... Aquí estoy. Sí, no sé. Pero eso después se remonta, quiero decir, ¿él se pega otro ratito ahí? No, ¿y cómo sería salir del baño? Claro, claro. Y en el momento ya en el que cierra y... Entre grandes vítores y aplausos, ¿no? Hombre, se aplaude al piloto por aterrizar, no se va a aplaudir a ese, claro, imagínate. Bueno, fueron detenidos, ¿eh? Los dos en el aeropuerto de Ibiza al aterrizar. Como decimos, el momento ha sido grabado en vídeo por múltiples teléfonos. Detenido como sinónimo de arrestado, pero detenido no lo detuvo nadie. Detenido no sabemos cómo acabó la cosa. ¿Detenido por qué? ¿Por escándalo público o algo así? Mira, la ley de delitos sexuales de 2004 dice que es ilegal mantener relaciones sexuales en un baño público. ¿Qué dices? Sí, ¿te está afectando en algo esto? No, no, en nada. ¿Cómo? Te he notado muy... Sí, has notado ingrata, ¿no? De repente como muy... o sea, como en serio, ¿no? Claro, de repente como... No, no lo sabía. No tiene carácter retroactivo. Es decir, que si lo has hecho no pasa nada. El problema es a partir de ahora que te cojan. La serie del alma. No, no lo sabía. Era porque no lo sabía. Pues sí, hay una ley de delitos sexuales de 2004 que dice que esto es ilegal. Hombre, a mí no me sorprende, ¿no? Que sea ilegal. Sí. Bueno, verás, yo estoy a favor de todo, pero en un baño público... A ver, si te pones a escribirlo lo tienes que poner ilegal, pero igual había un vacío ahí, ¿no? ¿Los probadores qué? Por lo mismo es, ¿no? Hombre, sí, Julio. Será ilegal igualmente, ¿no? Ya, ya. Pues sabéis que aparte de por esto te pueden detener por otras cosas en un avión. ¿Por cuál? Sí, pues vamos con la tercera. Tres. Porque efectivamente es muy relacionado por practicar sexo, como ya acabamos de explicar, y por otras muchas cosas te pueden echar de un avión, ¿eh? Por ejemplo, hacer comentarios sexistas. ¿Qué dices? Tampoco lo sabía. Eh, hacer bromas peligrosas. O sea, bromas peligrosas, no, bromas sobre los peligros, ¿no? Del avión. Es decir, sembrar el pánico, ¿no? En el avión, porque puede provocar evidentemente más de un... Eh, pues alteración de la salud, ¿no? Para la gente, que hay gente que se pone muy nerviosa en los aviones, y que cualquier bromita de este tipo, pues le puede acarrear, pues en fin, un susto gordo. Eh, otra cosita, ¿eh? No sé si lo habéis hecho. Orinar en una botella. No lo he hecho. Yo tampoco. De hecho... No, ¿no? Si lo hubiera hecho, tampoco lo contaría en la sed. Yo no, yo no. Pues ¿sabéis quién lo hizo? Gerard Depardieu. Anda. Gerard Depardieu, cuidado ahí, ¿eh? Gerard Depardieu, guás a tela, ¿eh? A lo mejor estaba el baño ocupado. Esperemos que fuera por eso, al menos, ¿no? Está el hombre con la próstata. Pues dice el hombre que él no hizo nada malo, que simplemente es que no podía más y que tal. Pero claro, cuando eres Gerard Depardieu, en fin, que te conoce todo el mundo. Además que eres tela de grande, ¿no? Que no es... Baja los huéspitos de... Pero que no es la primera, ¿eh? No es, no es, no es, no es. Gran amigo de Putin también, ¿no? Estas cosas. Es un tipo que le gusta mucho... Bueno. El límite. El límite, sí, sí. Pide la pelota, digamos. Muy bien definido. El límite, el límite. Entonces, en fin, una serie de cosas que son ilegales, como por ejemplo, abrir la salida de emergencia, que aunque te parezca prácticamente un asesinato, ¿no? Bueno, pues un señor lo hizo precisamente en el aeropuerto de Sheremetyevo, que es uno de los que hay en Moscú. Pues lo hizo un tío. Oye, curioso. Lo detuvieron, ¿no? Sí, claro. A colación de la noticia esta viral del vuelo a Ibiza, pues una serie de cosas que la gente debe saber que no se puede hacer en un avión. Yo no he presenciado ninguna de esas cosas que has comentado, pero hubo una vez que en un vuelo volviendo a Estados Unidos había un pasajero absolutamente borracho y fue un problema de seguridad, ¿eh? Claro, claro, claro. Porque ya la estaba liando, entonces estaba el hombre solo, yo estaba medicado también, porque estaba ya en plan diciendo cosas raras. Y, ostras, tú notabas que se podía liar allí en gordo, ¿sabes? Porque en realidad el avión, por mucho que viajemos en un entorno muy frágil. Y en un vuelo transoceánico, por ejemplo, imagínate, estás en mitad, quedan cinco horas para aterrizar, ya no puedes darle la vuelta, como el del otro día de Atlanta que comentamos. Que se hizo caca, ¿verdad? De la diarrea, pero bueno, fue nada más empezar el vuelo y pudo aterrizar en otra ciudad americana y tal, pero te pillas medio del océano. Una crisis de esta y hay que gestionarlo muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada, esas son las tres noticias que queríamos que conocieras hoy antes de que acabara el día. Detenido en Gibraltar el juez Pito, investigado por mostrar su pito. Detenido también una pareja por tener relaciones sexuales en el baño de un avión con destino a Ibiza. Y por último hemos repasado algunas cosas que, bueno, no está bien hacer, pero que encima te pueden hacer que te echen de un avión. Y te detengan incluso. Muchas gracias, Les Marques. Vamos con pintores de Sevilla, ¿no, Julio? Vamos con lo importante, vamos al semáforo porque es una iniciativa muy bonita y queremos contarla muy bien, muy bien. Vamos al semáforo. No puede ser el semáforo. Pues son 84 los artistas sevillanos o con algún vínculo con Sevilla los que participan en esta exposición de arte contemporáneo, en la que, además, las obras podrán ser adquiridas mediante una subasta solidaria a beneficio de la obra social de la Hermandad del Rocío de Triana. En la exposición participan, entre otros, Luis Gordillo, Cristina de Miguel, Matías Sánchez, Ana Barriga, Manuel León, Rubén Guerrero, Seleca, Irene Infantes, Cristina Lama, Miqui Real o Javier Parrilla, que ha venido esta tarde. Aquí ha venido también Rafa Almarcha, que es un poco el precursor, digámoslo así, ¿no?, de esta iniciativa. Y ha venido también Patricia Rodríguez de Trianidad, la fundación, la obra social de la Hermandad de Triana de Sevilla. Bienvenidos a los tres. ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Esas cabezas que no paran de pensar, ¿eh? Pues sí, la verdad que al final somos unos locos del arte en todas las ramificaciones de la música. A mí la pintura me emociona muchísimo y tengo mi pequeña colección desde hace mucho tiempo y me siento muy identificado con ella. Y, bueno, pues sí, es verdad que no paramos de darle vuelta a las cosas y, además, a mí particularmente me une un vínculo muy fuerte con la Hermandad de Rocío de Triana, donde desde pequeño y donde conocí a mis compañeros de Siempre Así en el Coro de Triana. Y, bueno, pues sé todo lo que hacen anualmente. Mis hijos son monitores de las colonias y, bueno, tenemos una fuerte vinculación. Y ese meterlo todo en un cóctel, todo eso, pues es lo que ha dado con esta segunda exposición que hemos arrancado el pasado, el 13 de septiembre, la Fundación Madariaga y que a día de hoy han visitado ya más de mil personas en tres días. O sea que estamos muy, muy felices. Ahora vamos con la parte de Patricia, pero Javier convencerá a más de 80 pintores para que cedan obras, la expongan, ahora cada uno selecciona, no sé qué. O sea, claro, porque esto puede ser una idea que está como bien, que entiendo que se te ocurra a ti, Rafa, ¿no? Porque tiene toda tu... Sí, un poco, como estamos todos los días reando, fue un poco, estaba Manuel León también. Claro. Un día de esos de estar juntos todos y saltó la sevillana en un ambiente, además, que no era ni muy oportuno, que estábamos esperando que pasara el cachorro. Sí, en el patio de mi casa, en la calle Castilla. El sábado santo histórico del santo en Tierra Grande. Y bueno, y nos sonó aquello también como que nos miramos los tres y dijimos, pues esto es un buen título, ¿eh? Y quedó ahí la cosa hasta hace poco que la retomamos a principios de verano. Pero te quiero decir, desde esa idea y ese agárrame el cubata que lo hacemos, hay mucho curro de contactar con 80 pintores, explicarle, convencerle a la Fundación Valentín Madreaga, que es otro pelotazo. O sea, quiero decir que esto que se hace así, se cuenta, jiji, jaja, aquí un curro, ¿eh? Bueno, Rafa es que hace así con algo y como él quiera la pelota, la coge la pelota, ¿sabes? Y ha trabajado muchísimo y yo le he echado una manilla. Una manilla, ¿no? Bueno. Gracias a mí. Yo soy amigo de muchos de los artistas que participan, otros tenían menos amistad, pero hemos buscado cómo llega a ellos. Y al final fue así una aventura muy complicada porque poner de acuerdo a 84 es un libro, que lleven la obra, que nos manden la fotografía. Pero bueno, a ser vimos también como una cosa de convivencia bonita porque cada artista ha tenido una historia con nosotros y eso al final es lo que sacamos en claro. Y Patricia, ¿tú estás también ese día, el sábado, allí? Bueno, sí, ese día. ¿Tú estuviste? Sí, claro. O te llaman y te lo cuentan. O sea, tú del tirón te llega la historia. Yo estuve ese día, pero no participé para nada de la idea. Yo directamente tengo mi hada madrina, que es Rafael Almarcha, perdón, y me lo propone ya como el cuento terminado. ¡Guau! Claro, entonces... Simplemente aceptarlo como si realmente fuera un donativo, no me gusta, un regalo. Un inmenso regalo, no por lo que supone económicamente que también y nos soluciona a nosotros, sino por esa mezcla o ese cóctel que es mezclar la obra social o la caridad o la solidaridad con la cultura, con el arte. Gente que son de distintas creencias, de distintas formas de pensar, no sé, y hacen ese cóctel tan bonito en ese ratito que están en casa de Rafa, en ese patio mágico también, y surge todo eso. Entonces yo, simplemente, yo soy cenicienta. Yo, o sea, que se entienda lo que voy a decir, ¿eh? Pero, porque evidentemente hay mucha gente que está pasando necesidad y no quiero frivolizar con esto. Pero, pero quiere decir, el dinero se consigue más o menos, ¿no? Tú vas a un banco, vas a un no sé qué, no sé cuánto. Pero es verdad que cuando tiene un origen tan vinculado a la cultura, a la generosidad, al hermanamiento, a la comunidad, a... No sé, parece que es como otro dinero, ¿no? Que como que tiene más fuerza, ¿no? Lo que se recauda ahí, no sé. Claro. Mira, justamente es una frase, no me acuerdo exactamente de memoria, pero es verdad, no es lo que das, sino con el amor que lo das. Correcto, ¿verdad? Entonces, esto es que encima es tan bonito, tan... es una generosidad tan elegante, tan, aunque sea pública, tan callada, porque estos pintores no nos conocen, realmente no saben lo que hacemos. Y confían plenamente en lo que Rafa y Javier les han propuesto y se tiran a la piscina y, venga, donde vayáis, ¿qué queréis? Pues esto. Rafa, ha hablado de las colonias, ¿qué proyectos hacéis en Trianidad? Para los que, como esos pintores, no sepan muy bien todas las cosas que lleváis a cabo. Mira, en Trianidad, que son las obras sociales de la hermandad del Rocío de Triana, hay cuatro partes. Es una mano, que es el logo que la simboliza, que lo hizo precisamente Ana Sánchez Valderrábano, que es la mujer de Rafa en marcha, gran pintora para mí la mejor, que te deja mi barrilla, y de Manolo León y de todos ellos. Pero Ana hizo ese logo y es muy significativo porque representa lo que hacemos. Cada dedo de esa mano es una de las partes que hacemos. Una es ayudar a distintas instituciones que nos piden colaboración, sea personalmente o económicamente, en la medida que podemos, colaboramos. Otra es la Fundación del Rocío de Triana, que es una residencia maravillosa para personas que necesitan, tienen distintas capacidades y necesitan vivir allí externos o internos. También está a cargo nuestra, es nuestra. Otra es la infancia, que es por la que realmente apostamos muy fuerte porque además es la más costosa económicamente. Y la otra es las familias, apoyamos a todas las familias que vienen a pedirnos ayuda. Tenemos una bolsa de trabajo y además se les ayuda con el tema alimento, un economato y todo eso. Las colonias, me centro un poco en las colonias porque además es el cincuentenario este año, se cumplen 50 años de colonia. Los hijos de Rafa son monitores, un montón de chavales de entre 18 y 25 años vienen de voluntarios, 15 días, a acompañar a 180, 182 niños de familias muy desestructuradas, de exclusión social. Centros de acogida. Centros en riesgo de centros de acogida, muchísimos, con todo lo que ello conlleva, pues una falta tremenda, no solo de lo material, que no es el problema de ahora, sino de atención, de cariño, de... No tienen familia, no tienen referentes, a lo mejor están en un centro, pero nunca saben lo que es un tío, un abuelo, un primo, nadie, ¿sabes? Entonces vienen 15 días, los llevamos 15 días a la casa del Rocío y bueno, hacen lo que hace cualquiera de los niños que no estén en riesgo de exclusión social en un campamento, pues de todo. Desde lo más lúdico a lo más cultural que podemos alcanzar, playa, mucho descanso, buena alimentación, normas de higiene, que también las tienen muy olvidadas en muchos casos, ¿sabes? Y bueno, muchísimo amor, mucha alegría, mucha distracción, mucha guitarra, mucha risa... Cambiarles el paso, claro. Y cambiarles el paso. Eso es... Imagínate. Que escuchen otra forma de hablar, otra forma de pedir las cosas, otra forma de dar las gracias, otra forma de... Qué bueno. De comportarse simplemente, pero por naturalidad, porque son todos chavales, los voluntarios que vienen, los monitores, que son los que realmente hacen el trabajo, son niños normales que están estudiando y que dejan sus vacaciones para venirse allí, no 15 días, porque hay que prepararlo antes y recogerlo después. Entonces, se hace un trabajo brutal y estos 40 monitores son los que entregan ahí dentro. Yo creo que hay una cosa que yo he escuchado alguna vez de vosotros, que en 50 años hay niños que eran niños de colonia que hoy son monitores. ¡Oh, qué bonito eso! Sí. La gente, claro. Sí, sí. Que, hombre, se le ofrece otra visión de la vida y algunos, pues, con que uno se enganche a esa visión ya merece la pena. Oye, encima de todo eso se alimenta, Rafa, con esta exposición de la que estamos hablando, que ya puede visitarse la Fundación Valentín Madariaga, que está al lado del costurero de la reina en Sevilla, para que todo el mundo más o menos se oriente. Claro, hace una pregunta muy cabrona, lo digo abiertamente. ¿Cuáles son tus piezas favoritas? Bueno, bueno. Venga, venga, di alguna, porque siempre en las exposiciones a mí me gusta hacer una guía, porque hay gente que se agobia que las tiene que ver todas. Yo, mira, no voy a decir mi preferida porque, bueno, la de mi mujer. Y la mía. Y la de Barrilla. No, pero sí os digo que… No, es que no hay pieza mala, que eso es lo importante. Eso es lo primero. Es que iba por ahí, porque hay como un muy buen momento, ¿no? Bueno, es que Sevilla es una referencia en el panorama pictórico de España y muchos de los pintores sevillanos están triunfando en todo el mundo. En esta exposición están prácticamente dos, seguro que algunos faltan porque no hay más paredes ya y realmente… Pero la selección que se ha hecho está desde Matías Sánchez, por ejemplo, que no tiene obra ya, porque todo lo que tiene lo vende en Asia, en Alemania, en Estados Unidos, en México. Cristina Lama, Manuel León, Miqui Leal, Rubén Guerrero, Cristina de Miguel, que es una chica que está triunfando en Nueva York, acaba de ficha con Almine, que es una galería importante de Nueva York. En fin, qué sé, hasta Luis Gordillo, que es un patrimonio de la cultura española, que tiene obra en los grandes museos de todo el mundo. Yo qué sé. El Arro Delgado. El Arro Delgado. El Arro Delgado, Juan Suárez, que están los más mayores que siguen en activo, vivos, hemos intentado que estén casi todos los que hacen arte contemporáneo y ha sido muy bonito, que no han puesto pega ninguna, todo lo contrario, una ilusión que nos ha… Y una generosidad que hay que destacar, porque en el minuto uno nos han dicho, por supuesto, que sí y lo que haga falta. Y bueno, algunos no sabían, pero sí es verdad que tanto Javi como yo hemos intentado explicarles para qué es, ¿no? Lo que pasa es que da gusto escuchar la voz de Patricia, porque esos detalles, pues todo el que escucha este programa va a saber perfectamente lo que hace Trianidad. Javier, además, por cerrar, es que está muy güey porque, no sé, supongo no lo sabrás, pero desde el pintor más veterano a la más joven, que creo que era una chica que acaba de salir, está todo el arco del ser humano, ¿no? Desde todas las edades. Sí, desde octogenarios jóvenes hasta una chica muy joven que, vamos, que tiene una madurez pictórica envidiable. Y eso es muy interesante porque, en cierta manera, hay un recorrido desde la segunda mitad del siglo XX a nuestros días. Y, sobre todo, también reivindicar muchos momentos, ¿no? Que no es lo de antes, lo de ahora. No, y muchos registros, muchos estilos, muchas propuestas, porque en Sevilla lo bueno es eso, que es que hay mucha diversidad. Sí, y hay un sentido casi de tribu aquí, o sea, porque realmente tú vas a cualquier inauguración de cualquier, van todos, es muy corporativo los pintores. Y eso creo que solo pasa aquí, o sea, porque a ese nivel, ¿no? Porque en otras ciudades de España, pues sí, hay inauguraciones, van compañeros, pero a lo mejor lo más íntimo. Pero aquí, incluso, normalmente todos se conocen entre ellos. Pero a mí me impresiona eso, que todos se conocen, pero hay que ir, pero hay que ir y despertar interés y admirar, ¿no? Porque hay muchísimo respeto a todos, ¿no? Y hay complicidad y respeto, porque... Y eso es maravilloso. Normalmente, si alguien inaugura, va todo el mundo. Y es como si iba a cantar Camarón, que iban todos. Pues aquí va con cualquiera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues recordar que desde el 13 de septiembre ya está la exposición Pintores de Sevilla, en la Fundación Valentín Madariaga, y que en muy poquito comienza la subasta online de todas estas obras. En muy poquito, no. En cuanto que acabemos el programa. ¿Ah, sí? Ah, ostras. A las ocho de la tarde. Y tan poquito. A las ocho de la tarde. Y que todo va. Y he estado muy ilusionado, porque realmente es que además es una subasta online, que organiza la galería The Gallery, que es una de las grandes galerías que tenemos en nuestra ciudad. Perfectamente organizada y, bueno, se hace desde la página web de The Gallery, que es theartgallery.com. Ajá. Sumar y colaborar con la causa y ha puesto un poquito más, y bueno, pues son una ocasión estupenda para adquirir a un buen precio una obra de ese nivel, ¿no? Y la maravilla, porque claro, las inversiones, pues todas, ¿no? Bien, si te va bien, bien, pero la inversión en arte lo bonito que tienes es que tú la disfrutas día a día, porque si la tienes en tu casa la estás viendo, pero encima recordarte que ese dinero fue para que hubiera colonias, para que hubiera todas las actividades de Trinidad, pues entonces es el doble de Placendero. Yo nunca, en mi vida he comprado nada pensando en la revalorización de la obra, porque realmente yo he comprado lo que me ha emocionado. Pero en este caso, además de eso, hay obras que pueden ser una inversión, porque ya te digo, hay pintores jóvenes de mucha calidad, como ha dicho Javi, como esta chica Elena Núñez Mayen, o bueno, muchísimas, está Laura Vinoz, que está en una gran galería en Madrid también, que en Justo Giner, que son gente ya que tiene, por muy joven que sea, tiene una pequeña carrera ya importante y está haciendo ruido en todos los lugares de España, entonces es que realmente es una buena oportunidad para hacerte una obra de ellos que la vas a disfrutar y, quién sabe, se revalorizará seguro. Pero quédatelo, hombre, que le hable. Eso es lo suyo. Rafa, el marcha a ver parrilla y Patricia Rodríguez, muchas gracias por hacer de esta ciudad un sitio mejor y inventaros cosas tan deliciosas como, Pintores de Sevilla, que es la exposición que se puede ver ya en la Fundación Valentín Madriaga y, por supuesto, la subasta online, que es de lo que se trata. Gracias, ¿verdad? Gracias a vosotros. A las que son los mejores, que lo sepáis. A las que son los poetas de los pintores, son como los poetas de los pintores, son como los poetas de los pintores. ¡Pintores de Sevilla, pintar el parque! Pintores de Sevilla, pintar el parque. Pintores de Sevilla, pintores de Sevilla, pintar el parque. Pintar el parque. Pintores de Sevilla, 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 pintar el parque. Bueno, por cierto, la foto de la portada de pintores de Sevilla es la mítica foto del pali que lo hemos estado poniendo aquí y nada que me insistía Rafa en que le diéramos las gracias también a la hija de Atinaya, que fue el fotógrafo a María que la ha cedido para el cartel de la exposición y la verdad que está muy buena porque lo que estábamos comentando, que supongo que la tiene todo el mundo en mente, ¿no? Esta en la que el pali está con la camisa abierta sentada con una copa Y claro, es la la mirada de un fotógrafo culto sobre algo tan popular como el pali que era una maravilla. Oye, me comentan por línea interna el tema este de Picardo que hemos comentado antes así un poco de soslayo que yo he recomendado mirarlo Puede ser un fake Me alegro mucho de no traerlo en parte Me alegro mucho de no haberlo traído como noticia, simplemente como chascarrillo porque puede ser el típico fake que te come, ¿no? Ah, pues mira parece bastante real, pero bueno Es una mujer diciendo esas barbaridades pero que a lo mejor no es la ex-mujer ni sé yo la vida privada de Picardo, claro Bueno, pues aquí ha estado Eduardo de Acosta coordinador del Moment Festival de Sevilla para además Apuntarnos cosas El fact check al parte que es una cosa que siempre hemos necesitado Hombre, más duro No sabes cómo te lo agradecemos, Eduardo porque es verdad que muchas veces uno está mirando cosas en redes Escúchame, que si nos ponemos a investigar del juez Pito se nos queda también seguro No sé si tienes más gracia todavía Julio dice mucho, ¿no? Que lo importante es que sea gracioso no que sea verdad, ¿no? La verdad está sobrevalorada Por eso él cuenta unas historias, ¿no? Muy increíbles Desde cuando nos enteramos de unas cosas Un amigo astronauta Bueno, Eduardo de Acosta que vamos a hablar ya del Moment ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy bien Oye, te hemos visto antes también hablando con esta gente de la Expo también implicado, ¿no? La Expo está muy bien Conozco a Rafa Conozco a Parrilla hace muchos años y es cierto que lo que han comentado del contexto artístico sevillano es muy familiar mucha esmandad y hay mucha comunidad y nos conocemos todos Yo más en el ámbito de la fotografía pero bueno, prácticamente es lo mismo Son artes visuales El Moment lleva ya 10 años este es el décimo aniversario se hace en Málaga en Sevilla y en Madrid y bueno reivindico una escena underground cultural underground que muchas veces parece que es que ya pasó y yo te quiero preguntar por eso porque siempre yo cuando hablo con mis padres me hablan de la Andalucía de los 80 de tal y me dicen ¡Wow! aquello sí que era libre siempre cualquier época pasada parece que siempre es mejor siempre va a existir lo underground siempre va a existir lo periférico y creo que el Moment que es como un espacio fuera del mainstream para intentar reivindicar lo diferente hace alarde de esa subcultura alternativa que te está en muchos ámbitos en muchos ámbitos no solo en lo que puedes pensar de la música sino casi todo lo que tiene que ver con el arte es una escena alternativa el Moment lo reivindica desde un punto de vista que no tiene que ver con lo institucional sino que lo artesano y lo hecho por la gente que lo plantea de venga vamos a hacerlo intentando dar una visión una visión diferente de lo que constituye el ámbito normal de la cultura haciendo que además sea algo que no es demasiado grande que es abarcable que es diferente y que nunca se ha visto desde esa perspectiva ya son 10 años pero en Sevilla este es el segundo año que se hace se va a plantear con una circunstancia que tiene que ver sobre todo con actividades en torno a la fotografía que Sevilla adolece de un festival importante de imagen o de fotografía que hubo un tiempo que se perdió y se plantea desde un punto no ambicioso pero sí muy ilusionante que tiene que ver con intentar contar las cosas de Madrid, Málaga o Sevilla desde una alternativa en la que todo esto que parece que no está porque no lo vemos es tan importante a veces o más que lo que se ve y lo que está encima es que además el tema del underground y de lo que es casi no necesariamente contracultural pero fuera del arte así un poquito más tiene una ventaja que es mucho más libre más libre y más auténtico eso es porque no tiene dobleces y sobre todo está fuera de la tendencia que en muchos casos ahora con las redes sociales con todo lo que tiene que ver con el scroll que estamos continuamente haciendo tú estás invadido por unos inputs que hacen que lo que funcione lo que está bien es lo que tú estás recibiendo y eso 100% auténtico es súper importante porque al final todo el mundo acaba apareciéndose y en todos los ámbitos de lo institucional o de lo establecido como queráis llamarle hay una relación con la realidad muy parecida y es lo que está de moda lo que está de moda lo que funciona el mainstream y en este caso es no el 100% auténtico fuera pero desde una perspectiva seria trabajada y desde una investigación en torno a lo que no es centralidad sino desde la periferia en este caso Málaga Sevilla y gente que viene a contarnos cosas a Sevilla Málaga o a Madrid que realmente es la primera línea de vanguardia de arte o de artes visuales mundial que bueno Eduardo ¿en qué consiste exactamente? el Moment son 60 actividades perdón más de 120 130 actividades en 60 días en 40 espacios diferentes entonces ¿en dos meses? durante dos meses empieza el 13 de octubre que es un gran día que es el día de San Eduardo que es maravilloso y termina el 25 de noviembre y son talleres workshops donde se puede hablar de cerámica se puede hablar de música se puede hablar de comida vegana se puede hablar de performance de diseño gráfico de creatividad de música diferente de cestería de todo eso y a la vez hay encuentros hay documentales hay toda una serie de actividades que tienen como hilo conductor la subcultura de la sociedad en la que estamos a veces se rinde homenaje a ciertas a ciertas figuras importantes o simplemente traemos o intentamos traer a personas que de otra forma sería imposible de traer pero principalmente supone dar un aire fresco al al contenido normal institucional cultural de la ciudad son encuentros talleres conferencias todo lo que tiene que ver con algo presencial visto y que es difícil normalmente de que se acerque a sitios como este como Sevilla Málaga o incluso Madrid y para ir a las distintas actividades Eduardo ¿cómo hacemos? pues te vas a la página de moment hay algunas actividades que son libres y hay otras que tienen un mínimo precio se paga una entrada los talleres si que cuestan algo más porque hay que pagar a los ponentes pero el el festival gana lo mínimo para mantenerse con con muy pocas personas no pretende ganar dinero ni mantenerse económicamente tiene unos partners unos patrocinadores que apoyan y simplemente entras en la página buscas el calendario que lo puedo facilitar y una vez que estés ahí pues las actividades que te cuadren por día o simplemente por lo que te puede interesar incluso diría que a lo mejor incluso una actividad que tú creas que no te puede gustar de música de fotografía de vídeo de diseño o de cocina o de cestería o de cerámica te acaba interesando porque es de todo fuera de lo que habitualmente rellena las páginas de cultura de los principales de los principales cabeceras que hay en el país la página web es www.momentsfestival.org y como dice Eduardo pues hay un montón de actividades de espacios y al final todos estos festivales son muy interesantes precisamente por lo que dice Eduardo que son cosas periféricas de su cultura desde fuera del radar pero que curiosamente después muchas se imponen como mainstream con el tiempo porque claro acaban siendo esa autenticidad acaba imponiéndose en forma de verdad y acaba creando una tendencia que al final acaba formándose volviéndose mainstream y cuando es mainstream lo que quiere un poco es vampirizar la verdad que tenía en el momento en el que era tan independiente si eso pasa mucho con los cortes de pelo que hay uno que se hace un corte de pelo raro de los futbolistas ahora que es orterísima pero uno lo hizo y al final le dijo mira pues y ahora son todos gallitos claro es que se puede copiar el corte de pelo pero no el rollo bueno pues Eduardo Costa enhorabuena coordinador del Moments Festival recordamos que se va a celebrar del 13 de octubre al 25 de noviembre ¿era? sí 25 de noviembre y que tienes toda la agenda porque va a haber un montón de iniciativas bueno más de 120 en 40 espacios distintos tienes toda la agenda en el momentsfestival.org y allí pues tú vas viendo de qué actividad de qué actividad artística de qué hay que no me sale la palabra disciplina artística quieres implicarte pues fotografía música de todo lo que de lo que ofrecen pero siempre muy por debajo del radar muy cosas que seguramente no conozcas pero que cuando conozcas seguro que te van a interesar Eduardo muchas gracias a vosotros a vosotros comentar para terminar que los las sedes principales tanto en Málaga como en Sevilla son la UNIA y la Escuela de Arte y Superior de Diseño que son espacios que no son muy comunes la Escuela de Arte está ahí en el pabellón de Chile y en Nervión en Málaga de San Telmo y que yo invitaría a todo el mundo a que se acerque solo por conocer estos espacios que se salen del circuito normal ya merece la pena entrar en la página web de Moment y visitar lo que suponen las actividades o algunos de los planteamientos que hacen desde de esta manera diferente de entender la cultura y que yo creo que es muy enriquecedora tanto para el que es ya vamos a decir un entendido del arte como para el que está empezando que bueno pues dicho que da Eduardo muchas gracias coordinador del Moments momentsfestival.org no puede ser porque no te callas bueno esta es nuestra rubia favorita María Donoso aquí vengo vaya gafas tan chulas sí las pruebo o sea las estreno hoy a ver que os parecían son un poco de de broma ¿no? de broma no aquí de todas maneras María lo más importante es que tú veas bien yo veo fenomenal con ella pero también es importante que te queden bien parece que tiene un rollazo no sé a mí me encantan pero digo son azules son azules grandes son grandes muy grandes está guay estás guapa no sé yo la verdad es que digo bueno voy a hacer la prueba de fuego te quedas muy bien con tu pelo rubio ensortijado bueno cuando ya no tengas pelo rubio ensortijado me cago con las gafas pero te quedará igualmente bien claro bueno pues las estoy probando aquí estás muy guapa vamos a nuestro lío porque hoy no vengo a hablar de una sola mujer vengo a hablar de dos pero vengo a hablar de esas hermanas que quedaron eclipsadas convenientemente por sus famosos hermanos a pesar de que apuntaban maneras incluso una carrera profesional y talentosa superior a las de su hermano o sus hermanos en este caso son dos pero fueron digamos que convenientemente apartadas cuando llegó el momento para que ejercieran sus tareas de mujer ama y esposa quiero saber nombres y da coraje da coraje porque a ver todo el mundo si yo digo a Charles Dickens la mayoría de la gente así que le gusta leer y tal lo de cuento de navidad ¿no? el niño con tuberculosis pobrecito mío bueno pues evidentemente le está reconocido como un escritor top dentro de la historia de la literatura universal pero no el más alegre también te diría hombre alegre alegre no es para que tú no no estaban por detrás las hermanas estaba su hermana su hermana Fanny Fanny Elizabeth Dickens que apuntaba a maneras incluso más talento que su propio hermano pero en otra disciplina os cuento esta chica demostró con muy poquita edad ser una enorme virtuosa para la música y entonces se presentó con 12 añitos a las pruebas de la Royal Academy of Music de música de Londres y superó a todos los chavales hombres que estaban en ese momento allí postulándose hasta el punto de que cuando el hermano todavía no sabía o no se había planteado digámoslo así coger una pluma para empezar a escribir esta muchacha ya representaba para la familia como el orgullo familiar porque era algo así como nos va a sacar de pobres no es que fueran pobres pero sí proyectaban en ella pues ese éxito social reconocido y que le iba a granjear pues hombre una serie de beneficios económicos dinerito dinerito ¿qué pasó? pues que ella fue profesora se hizo música profesional pero conoció a un ex alumno de la de la Royal Academy y entonces digamos que su familia le recomendó que igual era hora ya de casarse tener vamos que aparcara lo de la música porque no estaba muy bien visto en su época estamos hablando de la época victoriana de 1823 que es cuando se gana ella el sillón en la Royal Academy of Music o de música como queráis decirlo por derecho propio ¿qué pasa? pues que ahí ella da un paso atrás su hermano que también tenía talento es el que es promovido en los círculos literarios del momento una curiosidad su hijo es el que inspira al personaje con tuberculosis Tini del famoso cuento de Navidad porque el que era su tío pues está como muy solidarizado y muy involucrado en la mala salud que tenía el niño lo convirtió como una especie de lucha personal para visibilidad visibilizar la enfermedad de la tuberculosis entonces a Emily Dickinson no se la recuerda no se la menciona es más no tiene bueno tienen post mood que es donde ellos nacen es verdad que la ciudad ha puesto pero reciente no te creas una estatua de ella junto a él simbolizando el vínculo la unión de los dos hermanos pero no pidáis ya mucho más no hay ningún reconocimiento explícito ni nada ni nada entonces la aparcaron la segunda mujer que con esta sí que vais a flipar porque seguro que no os imagináis que detrás de Mozart detrás de Mozart estaba su hermana su hermana María Anna era cuatro años mayor que Mozart pero es que era en la época era como el no va más del clavicordio es decir tenía un talento y un virtuosismo que el padre la lleva de gira la lleva de gira y entonces ella se convierte en el principal reclamo era la niña la que brillaba y además llevaba a su hermano chico a Mozart pero la atracción era ella o sea nadie se fijaba en Mozart tal es así que el padre que era el principal promotor cuando tenía que gestionar este tipo de actuaciones públicas utilizaba a la niña como referente y de paso la acompañaba el hermano chico que queda como que muy cuco muy guay pero aquí la que cuenta es la niña ¿qué sucede? pues que a medida que el talento del niño va creciendo el niño incluso escribe el niño ya adulto Mozart escribe incluso una obra para que la toque la hermana porque es verdad que había muy buen rollo y muy buena conexión entre ambos es decir que había ahí como una cama de heredía entre ellos muy guay o sea no había rivalidad pero cuando a la hermana de Mozart la dejan de ver ya como una niña y empiezan a pergueñar ya el paso el tránsito a ser mujer pues le recomiendan que se quiten del medio porque asombrosamente el hecho de que se ganara la vida una mujer con la música estaba mal visto socialmente era una deshonra para la familia o sea ¿yo puedo tocar de gratis? sí puedo tocar gratis y eso está bien pero en el momento en que eso se monetice o se busca algún tipo de actividad comercial en una mujer no está bien visto ¿por quién apuesta entonces la familia? ¿a igualdad de talentos? por Wolfram pues claro pues Wolfram ¿qué pasó? pues que Wolfram se quedó se quedó para los ganales de la historia y pues claro como lo de tocar gratis en ella no cuajo mucho pues con eso nos hemos quedado pero es que hay más ¿eh? que yo voy a seguir ahí tirando del filón porque claro están las que no siguieron adelante y los que las eclipsaron pero a igualdad de condiciones o incluso más ¿qué hubiera pasado? ya ok aquí hay un motivo de género de lo que va a la sección de María lógicamente es muy interesante pero es verdad que hay grandes historias por ahí de hermanos que no llegaron en el fútbol por ejemplo en otras disciplinas es muy curioso ¿eh? y cuánto daño ha hecho lo de está mal visto ¿eh? sí que no sé quién decide el famoso que dirán el famoso que dirán está bien visto y que está mal visto pero es que hay cuánto nos hemos callado por el que dirán ¿verdad? y nos hemos perdido y nos hemos perdido qué pena muchas cosas por eso un poco sí María Donoso muchas gracias muchas gracias a vosotros chicos una gafa chulísima olé viva mis gafas pues se quedan bueno que sepáis que hemos pasado un rato maravilloso con vosotros muchísimas gracias por estar ahí y efectivamente es mayor Bill Clinton yo no me acuerdo lo que dijiste tú dijiste que Donald Trump sí yo dije que Clinton no me acuerdo y es muy mayor o sea hay mucha diferencia no espérate que lo tengo puesto mira Clinton es del 19 de agosto del 46 19 de agosto y Trump perdóname lo he dicho es de junio del 14 de junio del 46 así que Trump ha ganado Luis la reflexión de Patricia era y yo me sumé a la suya por lo tanto muy acertada gracias a la abusada de la alegria que no hacéis vulnerable mañana nos escuchamos otra vez adiós adiós a la